Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, pues esta es la hora de los arrebatos. Hoy son los arrebatos toledanos. Nada menos que con el novelista menos leído por Andrés Manuel López Obrador, me refiero a Francisco Martín Moreno, a quien saludo con el afecto de siempre. Querido Francisco, el novelista favorito, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Encantado, Pepe. Muchas gracias. Bueno, encantado de estar contigo y poder compartir esta reflexión, Pepe. Yo me pregunto, ¿quién es Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente? Bueno, para mí, bueno, es la primera vez que escucho su nombre. Ha sido tan eficiente en su gestión para defender la devastación ecológica de México, que, bueno, me llama la atención. Bueno, Pepe, a ver, este hombre, ¿quién es él para opinar, Pepe? Por eso le puse arrebatos toledanos, ¿no? Porque un hombre que aprobó el Tren Maya está más que probado por los verdaderos ambientalistas y los ecologistas de este país, Pepe. El daño que se le está haciendo al sureste mexicano con la construcción del Tren Maya, esta selva privilegiada con la que contamos los mexicanos, va a sufrir una devastación sin precedentes. Por otro lado, estamos viendo la construcción de la refinería de Dos Bocas. También tenía que haber protestado un verdadero secretario de Ecología. ¿Por qué? Porque han devastado una zona de manglares enormes. Van a gastarse miles y miles de millones de pesos, Pepe, para subir el nivel de la refinería, de tal manera que pueda escapar a las inundaciones que se dan en esa zona. Y por otro lado, también Santa Lucía, Pepe. Está claro el gran problema ecológico que hay en la zona, por lo cual ya han protestado una gran cantidad de personas. Pero no solamente eso, Pepe. Ha atentado a este hombre, Víctor Manuel Toledo, en contra de la economía nacional. Él fue uno de los grandes opositores de la construcción de la planta de Constellation Brands. Y también se ha opuesto a la construcción de esta planta demoníaco que está ahora en Sonora. Entonces, claro que estamos hablando ahí ya también de miles y miles de millones de dólares, Pepe. Por eso, cuando él hace esta declaración, esta semana, digamos, criticando y exhibiendo, haciendo una radiografía política de lo que acontece en el interior de Morena, una crítica que, bueno, pues la mayoría aplaudimos porque finalmente es cierto algo lo que dijo este hombre. Bueno, pero por otro lado, ¿quién es él para criticar cuando estamos viendo que un secretario de Ecología, Pepe, no se opone a la utilización de combustóleo en el resto del país? Y, bueno, estamos viendo el efecto que causa el combustóleo al utilizar combustóleo en el resto del país, Pepe. Estamos viendo lo que pasa en las seis refinerías donde se produce esto. Y es verdaderamente penoso, Pepe, lo que acontece. Y por ello es que, ¿quién es este hombre, Víctor Manuel Toledo, para hablar de esto? Cuando, además, Pepe, y por si fuera poco lo que acabo de mencionar, es un fanático, Pepe, es un fanático defensor de Nicolás Maduro, como lo fue también de Chávez. Es un hombre sacado del paleolítico tardío. Y por ello es que yo creo que está descalificado para criticar. ¡Qué bueno que lo hace! Yo, en ese sentido, sí, sí que lo felicito. Pero, bueno, la verdad, Pepe, es que me parece que un secretario de Ecología tendría que estar en contra del uso de combustóleo, que sabemos que es uno de los ingredientes número uno de la contaminación de la Ciudad de México. Cuando todos nos preguntamos, en razón de la pandemia, no digo gracias a la pandemia, pero sí en razón de la pandemia, Pepe, los coches, el tráfico capitalismo se ha reducido en un 70% y, sin embargo, no baja la contaminación, ¿por qué? Porque los habitantes de la Ciudad de México, como los habitantes también de Monterrey, no voltean a ver las plantas de energía eléctrica en las cuales se utiliza el combustóleo y que es el principal contaminante y que mata a 14 mil personas al año, Pepe. Y, sin embargo, este hombre no se queja. Este hombre insiste en que se cancele Constellation Brands, en que se cancele la planta de amoníaco y que se cancelen las energías limpias, Pepe. Las energías limpias tienen, además, una gran cantidad de beneficios para la sociedad, entre ellas es que no se utiliza más que el viento, se utiliza la energía solar para generar energía, Pepe. Y, entonces, las tarifas de la energía eléctrica para los sectores de escasos recursos se reducen hasta en un 70%, de tal manera que las personas podrían reducir, podrían tener un gran ahorro patrimonial si se hicieran estas energías limpias, en donde hay ahora una inversión de 35 mil millones de dólares, Pepe. Y, sin embargo, se oponen a las energías limpias que no requieren de combustóleo, que se mueven por el viento, que se mueven por el sol. Entonces, yo digo, un verdadero secretario lo que tendría que haber hecho, desde cuándo, no es renunciar, porque no está de acuerdo con lo que acontece en la 4T, sino renunciar mañana, bueno, hoy en la tarde, Pepe, digamos hoy a las 7.40, porque el atentado ecocídico que se está produciendo en nuestro país es algo imperdonable, y él lo avala. Y además está de acuerdo con Maduro, perdón, Maburro, y también está de acuerdo, Pepe, estuvo de acuerdo con Chávez. No queremos un secretario que guíe, digamos, que dirija el equilibrio ecológico de este país de acuerdo a una política perversa, como también lo hace el propio López-Gatell, como también lo hace el propio Herrera, que bueno, yo creo que es importante, que si son conocedores del tema sanitario, económico y ecológico, lo primero que tendrían que hacer es tener un papel digno, Pepe, pero sin embargo se dejan conducir en términos suicidas, Pepe, a un abismo como lo que está sucediendo en la economía, en la sanidad y en la ecología. Tú restas entonces, Francisco, todo el valor que pueda tener aquella declaración que fue captada en una grabación difundida de manera viral en donde habla de que el régimen está lleno de contradicciones, advierte luchas de poder, dice que la 4T no es lo que la gente se imagina. Te pongo parte de lo que dijo en ese sentido para que me expliques entonces a qué puede obedecer todo esto que tú me dices, a qué puede obedecer esta reacción tan ruidosa. Estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T. La 4T es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos bajo todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo. Entonces, por lo tanto, los quiero poner en la realidad como es y es la realidad es que tenemos que efectivamente ser muy inteligentes para plantear un plan B y aprovechar la situación de crisis global que hoy existe. Eso yo se los quería compartir porque hay que bajarnos en la realidad. Víctor Manuel Toledo truena Francisco contra varias secretarías de Estado, acusa al jefe de la oficina de la Presidencia de la República y enlace con los empresarios, lo acusa de bloquear proyectos ambientales y de transición energética sobre la Secretaría de Desarrollo Rural que encabeza Víctor Villalobos advierte que está dirigida fundamentalmente a los agronegocios y está en contra de la agroecología y que de acuerdo con su versión impulsa la Semarnat. El caso de Constellation Brands mencionó que la Secretaría de Gobernación estaba a favor de la cervecera e incluso el subsecretario de gobierno cuyo nombre no mencionó convocó a una reunión para convencer a cinco secretarios de que apoyaran a la empresa. Además, ventiló que tiene diferencias con la secretaria de Energía, Rocío Nale, por lo que está pasando con la energía, a lo que tú te referías, las energías limpias, sin ser más específico. Es un tema contradictorio que sí, vamos, si llegas a ese punto de desacuerdo, pues lo digno, lo procedente sería presentar tu renuncia, como lo hizo en su momento Carlos Urzúa. Yo estoy de acuerdo contigo, Pepe. A mí me parece que es una declaración valiente, pero al mismo tiempo incongruente, porque, bueno, como tú bien apuntas, lo que tendría que haber hecho era renunciar. Si no está de acuerdo con nada, si critica a tantos colegas del gabinete, ¿qué hace ahí, verdad? Yo creo que es importante que renuncie. Pero bueno, esta valentía, Pepe, al mismo tiempo que es incongruente con su permanencia en el gabinete, también es incongruente, Pepe, porque él tenía que haber renunciado cuando, bueno, evidentemente las energías limpias, él tendría que haber dicho, yo soy el secretario de Ecología y lo que tengo que hacer es defender el medio ambiente, y no ha defendido el medio ambiente, no ha defendido el medio ambiente al utilizar combustible y energías pétreas, no ha defendido tampoco el medio ambiente en la construcción del Tren Maya, y bueno, además también se ha opuesto al arribo de grandes inversiones en nuestro país que tampoco tiene ningún efecto ecológico, sino ya tiene un efecto económico. Aquí estamos desvinculando, Pepe, y este es un gran tema, no es el tema ecológico el que él le ha ofendido con el Constellation Brands y la planta de amoniaco, sino defiende un proyecto comunista desde el momento en que, desvinculado ya de la ecología, está de acuerdo con Nicolás Maduro, y quien está con Nicolás Maduro no merece el mínimo respeto, Pepe, si partimos del supuesto de lo que acontece en ese país, en donde seis millones de venezolanos ya se fueron, huyeron junto con sus capitales de Venezuela, y han destruido la economía. Entonces, que se oponga Constellation Brands y a la planta de amoniaco y que esté en contra de las energías limpias, Pepe, por más que en este momento haya hecho una radiografía de Morena, a mí me parece que no hay ninguna congruencia en el secretario de Semarnat. Pues te agradezco mucho, Francisco, este arrebato toledano, como le has denominado, te agradezco mucho que pases un feliz fin de semana, que leas mucho, que escribas más, y ya estamos esperando tu próxima novela. Gracias, Pepe, no me tardo, te lo prometo que no me tardo, y llegaré contigo corriendo para que me vives a presentarla. Y ahora sí ya puedes constar el teléfono, ya no hay ningún problema. Exactamente. Que te vaya muy bien. Hasta luego, Francisco Martín Moreno, por supuesto en vivo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.